Cuba Información La editorial Libros del Cao acaba de publicar La Isla Oculta, Historias de Cuba, de Abraham Jiménez Enoa. Es el enésimo ejemplo de cómo para un escritor cubano optar al privilegio de publicar en una editorial extranjera pasa por reproducir el discurso cliché Cuba es dictadura, censura y represión, mientras cientos de escritoras y escritores de talento en la isla siguen sin pasar el filtro de los ideólogos editoriales. Privilegio editorial convertido de inmediato en privilegio mediático Entrevistas de algodón y elogios sin fin en diarios de derecha, en medios públicos y, sorpresa, también en los progresistas En Cuba ya no quedan ni las cenizas de la revolución, titulaba eldiario.es En la era de la segmentación de públicos, el rol de un autor como Abraham Jiménez es el de extender la desilusión Despertar del sueño a quienes aún tienen una vinculación romántica con Cuba Despierten almas engañadas de la izquierda internacional Para esto, qué mejor que un periodista independiente que se dice castigado por un régimen por su crítica desde la izquierda Y que ahora vive exiliado en Barcelona Todo parece encajar, salvo un elemento que hay que silenciar Y es el más importante de todos Veamos Abraham Jiménez fue uno de los impulsores del medio digital cubano opositor El estornudo ¿Y cómo se mantiene el estornudo? ¿Quién paga a su plantilla? ¿Quién pagaba mientras vivió en Cuba el salario de Abraham Jiménez? La NED La National Endowment for Democracy Organización ligada al Congreso de Estados Unidos Cuya misión, leemos en Wikipedia, es Financiar proyectos que promuevan la democracia liberal en el mundo Y contribuir a la lucha anticomunista Acciones antes llevadas, seguimos leyendo, por la Agencia Central de Inteligencia, CIA Solo en 2021 el estornudo recibió 180.000 dólares por esta vía Esta información, que es pública y que no procede del gobierno cubano Apareció en un programa de la televisión de la isla Algo que daba pie a Jiménez a repetir en cada entrevista Me sacaron por la televisión diciendo que era agente de la CIA Y ya nadie se me acercaba Todo mentira, nadie, absolutamente nadie afirmó tal cosa Solo emitieron sus propias palabras En las que reconocía quién le pagaba ¿Quién financia el estornudo? La NED y Open Society Pero si alguien trabaja sueldo de la superpotencia que lleva 60 años Tratando de forzar un cambio político en su país Mediante una brutal guerra económica y comunicacional ¿No lo descalifica como periodista independiente? Pues parece que no Uno de estos medios progresistas, The Guardian Reconocía en un reportaje reciente que la administración Biden Gasta 20 millones de dólares al año en democracia en Cuba Y que el medio El Estornudo es sostenido, tal como hemos dicho, por la NED Mediante fondos del Congreso Entrevistaba incluso a un ex agente de la CIA Que aseguraba que muchos de los llamados periodistas independientes Son financiados indirectamente por Estados Unidos Por tanto, ¿son mercenarios? ¿Son colaboracionistas de la guerra contra su país? No Son medios independientes Cuyos periodistas se enfrentan a la represión The Guardian reproduce además los habituales clichés obsoletos sobre el periodismo cubano Los medios pagados por Washington, asegura Ofrecen informes reales Frente a los medios estatales aburridos Que están altamente censurados Y tiñen de rosa la realidad Por lo que los jóvenes periodistas talentosos Han migrado a nuevos medios privados Que adoptan una línea abrumadoramente antigubernamental Donde pueden trabajar con más libertad Aclaremos punto a punto cada falsedad 1. Los medios públicos cubanos Están lejos de teñir de rosa la realidad Y describen, cada día con mayor crudeza Los problemas sociales del país Eso sí, no olvidan mencionar Cómo hace deliberadamente el estornudo Su principal causa estructural El bloqueo de Estados Unidos Y 2. La citada línea antigubernamental De esta prensa disidente Es el filtro imprescindible Para recibir las subvenciones de Washington Lo que demuestra en qué consiste realmente Su trabajo en mayor libertad Por último, un ejemplo de la manipulación Del libro La Isla Oculta Una de las 16 crónicas que lo componen Titulada Argelia Feyobe es una dura Es elegido por varios medios Para promocionar el libro En un extremo El derechista Infobae Lo pone como ejemplo Del pueblo cubano reprimido En depresión y sin sueños Y en el otro La revista feminista Pícara Magazine Como muestra de la otra isla Acaso subterránea Pero quién es Argelia Feyobe Es una activa luchadora social Colaboradora del gubernamental Centro Nacional de Educación Sexual Cuya red de mujeres lesbianas y bisexuales Coordinó durante años en La Habana Hoy dirige Afrodiverso Una iniciativa para el empoderamiento De la comunidad Desde el arte Trabaja por transformaciones reales Desde dentro Y colabora con todo tipo de actores De la sociedad civil Y de las instituciones La crónica Es un intento sucio De utilización de su figura pública Ahora, en Barcelona El inventor de historias Abraham Jiménez No solo goza del privilegio editorial Y mediático Vetado a otros autores de Cuba Además, recibe ingresos Por charlas, talleres y encargos En medios como The Washington Post 5W Al Yashira O la BBC Sin crear el menor problema deontológico En los medios progresistas Este19 La C örtvitar La C % El arte Ola C complicado B ippy El El El